Me llamo Manuel Armas, soy economista y pertenezco al despacho de Armas y Asociados Consulting. Mi nombre es Rafael Marco, yo soy economista y abogado. Y bueno, en principio tengo un despacho, lo que pasa es que es un despacho de carácter unipersonal, trabajo solo. Y bueno, me dedico al tema del asesoramiento desde el año 2007. ¿Qué es el Congreso de Armas y Armas y Armas y Armas y Armas y Armas? Que normalmente no ves a diario. Este Congreso regional que organiza EDAF es el Congreso más importante que se organiza en Canarias en materia de asesoramiento fiscal. Y yo creo que cualquier asesor fiscal que se precie y quiera estar donde se corta el bacalao del conocimiento en la materia tributaria, yo creo que debería estar aquí presencialmente o delegar y enviar a alguien de su equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!